Mi nombre es Freddy Benavides y los invitamos cordialmente para que vengan a nuestra Casa Embrujada 2019. Está de película, es un ejercicio teatral para que tengamos otras sensaciones. Para que se diviertan, para que la pasen bien, pero para que midan su capacidad de asustarse. Esa adrenalina que corre cada vez que recorren todos los espacios y escuchan las historias de Casa Embrujada. Este es un ejercicio que lleva 15 años desarrollándose en el municipio de Soacha. Estamos ubicados acá en el centro comercial del parque, en el segundo piso. Así que vengan, acompáñenos a partir del día de hoy y estaremos hasta el 3 de noviembre, de 6 a 8 y 30. Cada recorrido dura aproximadamente 20 minutos. Pueden ingresar grupos de aproximadamente 10 personas. Y es importante que vengan acompañados de personas que sepan rezar porque va a ser muy fuerte. Y como decimos acá, vengan si se atreven. El costo de la boletería es apenas de 3 mil pesos, gracias al apoyo del centro comercial. Sí, es muy económico para que toda la gente venga y se divierta. Así que los esperamos. Es para personas o para niños mayores de 10 años o niños de 9, 8 años pueden entrar acompañados de sus acudientes. Así que vengan, disfruten. Es un ejercicio de teatro hecho con talento 100% Soachuno. Esta embrujada tiene, digamos, unos aliados. El centro comercial del parque que nos ofrece sus instalaciones. El trabajo de todo lo que es el montaje lo hace el grupo Taller Teatro. Tenemos compañeros como Sopo Company que son los que nos apoyan con el tema publicitario. La Escuela Popular Audiovisual que nos apoya también con difusión en redes. Y con los cine clubes, nuestros compañeros de cuento ambulante que realizaron un ejercicio inicial dentro de algo que se llama el XHF. Y pues obviamente también nos solventamos de la boletería que se recoge durante este periodo de tiempo. Así que si no tienen nada que hacer, como les digo, bienvenidos. Taller Teatro los invita a esta, su casa embrujada 2019. Vengan si te atreven porque este año podrán esconderse. No creo. No se pueden esconder de la casa embrujada y del XHF. Vengan, diviértanse, pasen un rato agradable, disfruten, griten y si salen vivos nos cuentan cómo les fue. Taller Teatro realiza una gran variedad de actividades. Tenemos aproximadamente 45 jóvenes distribuidos entre diferentes grupos como son formación, prebase y base. Cada grupo se encarga de realizar actividades culturales, montajes teatrales. Aunque también tenemos trabajos como comparsas, tenemos nuestro grupo aliado que es la Batucada Sásbata, que es un grupo que nació de los jóvenes de Taller Teatro. Está también el grupo Taller Circo Teatro, que ofrece diversas alternativas a la gente del municipio, para que vengan y compartan todo el talento que tienen estos chicos del municipio de Soacha. Es un espacio, un evento en donde se divertirán, casa embrujada, pero también tendremos ejercicios de teatro. Dentro de poco tendremos jóvenes en la escena, que es un espectáculo también para toda la familia, en donde veremos a muchos chicos nuevos a hacer teatro. Bueno, mi nombre es Carolina Sánchez. Llevo en el grupo aproximadamente cuatro años. Y digamos que la experiencia ha sido muy buena. Supongo que por eso me he quedado tanto tiempo. Nosotros tenemos un centro cultural, el centro cultural Taller Teatro, donde ensayamos varios grupos. Está base, prebase, formación, está Batucada Sásbata y Taller Circo Teatro. Bueno, mi nombre es Juana Montilla. Hago parte del grupo hace más o menos un año y medio. Hago parte del grupo Prebase y de la Batucada Sásbata. Y puedo decir que este ejercicio de casa embrujada es muy bueno. Participé el año pasado con la historia de la casa de muñecas. También cuenta con ejercicios de expectativa muy buenos para llamar a gente a que venga y se asuste. Que eso es lo que les gusta en el mes de octubre. Bueno, mi nombre es Anthony Rojas. Y pues nada, invitarlos a que vengan y se asusten. Y disfruten un poco de este espacio que es bastante... Bueno, es una experiencia muy entretenida. Cuenta muchas historias y sé que los hará gritar. Yo soy un muerto. Viviente. Juana. Juana, Juana. Mi personaje es una mujer víctima de, ¿cómo decirlo? De acoso. De acoso, puede ser. Sí, de escuartizamiento. Yo soy una estatua que cuida un cementerio. Cementerio de la casa embrujada. Sí, como decía mi compañero, esto es una experiencia muy buena. Digamos que este es teatro no convencional y nosotros tenemos un contacto muy directo con el público. Que no es como el teatro tradicional que nosotros estamos acá y el público allá. Sino que en esto estamos todos juntos en un mismo ambiente. Y es muy bueno. Los invitamos a Casa Embrujada 2019. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. No, no. No, no. Gracias.